S7 Si vive en mi, si vive en mi, cristiano yo soy Si vive en mi, si vive en mi, y no hay nada que lo pueda desmentir Si vive en mi, si vive en mi, cristiano yo soy Nada, nada se compara a estar en tu presencia Por eso no me avergüenzo, no Nada, nada se compara a estar en tu presencia Por eso no me avergüenzo, no Déjame te cuento lo que no es un cuento Jesucristo vive en mi, ya no hay más lamento Y es por eso que yo siento gozo aquí por dentro Y es por eso que no me avergüenzo, no No me avergüenzo de ser quien soy Pero si me avergüenzo de lo que yo fui Por eso le entregó mi vida a él Y no, no regreso pa' atrás, ajá Nada, no regreso pa' atrás Porque el vida me da y no la cambio por nada Nada, nada, no regreso porque él me salvó Y sé que en su mano libre estoy libre Él me salvó cadenas Él rompió todo lo que me ataba En la cruz él venció Si vive en mi, si vive en mi, y no hay nada que lo pueda desmentir Si vive en mi, si vive en mi, cristiano yo soy Si vive en mi, si vive en mi, y no hay nada que lo pueda desmentir Si vive en mi, si vive en mi, cristiano yo soy Nada, nada, nada se compara a estar en tu presencia Por eso no me avergüenzo, no Nada, nada se compara a estar en tu presencia Por eso no me avergüenzo, no Cristiano yo soy No me da miedo De decirlo al mundo Cristo vive en mi Cristiano yo soy No me da miedo De decirlo al mundo Cristo vive en mi Si vive en mi, si vive en mi, si vive en mi, y no hay nada que lo pueda desmentir Si vive en mi, si vive en mi, cristiano yo soy Nada, nada se compara a estar en su presencia Por eso no me avergüenzo, no